Hola, soy Indira Sandoval Sánchez, feminista defensora de derechos humanos e integrante de las constituyentes MX feministas. En el marco de este 71 aniversario en el que se conmemora el reconocimiento del derecho humano de las mujeres para poder votar, me es muy grato poder enviar una felicitación por el cuarto aniversario de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC en Tabasco. Estoy convencida de que todos los organismos autónomos y no solamente los electorales, sino todas las dependencias públicas deben contar con un área especializada y a su vez todas las áreas especializarse, sensibilizarse y garantizar la transversalidad desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente de las mujeres y de los grupos de atención prioritaria. Mi reconocimiento para el trabajo que han realizado durante estos cuatro años, pero decir también que tenemos grandes desafíos. Ningún agresor al poder. Que no se siga regateando la paridad y por supuesto erradicar la violencia política, la 3 de 3 de esa democracia. Enhorabuena a todas las compañeras que integran esta Unidad Técnica y en especial a su titular, Daliana Sosa.